va a pedir un color rojo, porque es que estuvimos en el detrás de cámara de lo que fue la grabación de una de las escenas que la gente pudo disfrutar terminando la semana pasada precisamente en Entre Sombras. Espectacular con un final impredecible, sí claro, todo fue increíble, pero quiero que vean estos señores porque la verdad fue tan real que hasta los actores estaban agustados de verdad. La serie Entre Sombras llegó a su fin y su última entrega fue una asombrosa escena de acción. Para el elenco, realizar este tipo de secuencias les despierta infinidad de sentimientos y emociones. Cuando tengo escenas dramáticas, son muy intensas y tengo una preparación muy corta. Me gusta como que exponer al cuerpo a un choque energético muy grande para que se quede con esa carga energética para el plano y que quede muy cargado de ya mezclado con las sensaciones y con la emoción, con el dramatismo, que quede como con esa intensidad cuando uno termina de hacer algo de ejercicio, dejarlo en el plano. Estas escenas de acción son apasionantes, me encanta, a lo Tom Cruise. O sea, no me gusta tener doble, hay que hacerlo con dejarse la piel ahí. Este tipo de escenas yo las disfruté mucho al principio de mi carrera, ¿sabes? De hecho, yo creería que yo empecé a ser actor por... En alguna Navidad me regalaron pistolas de fulminantes y ahí empezó todo. Este operativo policiaco al aire no sobrepasó los tres minutos y el día de la grabación tardaron más de diez horas en realizar la secuencia. Son escenas tan corales que reúnen casi que más de la mitad del elenco. Hay que tener un nivel de concentración extremo para que todo lo que ha coordinado la producción salga de la mejor manera porque son escenas con efectos especiales, con coreografías armadas, con persecuciones en carro. Todo está fríamente calculado, no va a pasar nada, pero sí es que estar demasiado concentrado precisamente por todos esos factores que son escenas casi como de toma única. Entonces es como más una concentración y que todo el mundo esté como en la misma sintonía para que salga perfecto. Más de 90 personas, entre ellos figurantes, equipo técnico y actores, se necesitaron para lograr la escena. Pero sin duda, uno de los momentos más impactantes fue el enfrentamiento entre la policía y el villano de la historia, pues acá hay un impacto de lo que parece ser una bala en una de las ventanas de la patrulla de la policía. ¡Acción! ¡Ey, muerto! ¡Cúbrate! ¡Cúbrate! Pero, ¿cómo lograron este efecto? Un grupo de expertos en efectos especiales previamente instalaron un artefacto en el vidrio del carro y cuando se está grabando el enfrentamiento, con un botón explotan la parte del vidrio. Drones, cámaras en calidad 4K con óptica de cine, expertos en efectos especiales y un equipo profesional hicieron realidad la escena final de Entre Sombras. ¡Esto es una cantidad de gente detrás de todo esto! Exacto, Mari. Ahí yo digo que el actor está en una concentración porque uno ve... Uno ve las escenas, son ellos, pero pues detrás de la cama este gentío vea eso. Y lo que la gente... Eso, mira, la gente ve a dos, tres personas en la escena. Ajá. Hay doscientas personas en la escena. Sí, claro. Por fuera. Exacto. Por fuera. ¡Bravo! 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 Un abrazo para todo el equipo técnico de Caracol Televisión. Para camarógrafos sonidistas. Todos. Para los de maquillaje, para los vestuaristas. Así es. Mire, ha sido un año de unas producciones maravillosas. Sí, sí, lo que se viene para el otro año también que ya mostramos. ¡Ah! Sí, sí, sí. Inclusive lo que tenemos nosotros acá, que son todas estas bellezas que están acá detrás de nosotros. ¿Cierto, mis amores? ¡Aplausos, señores! ¡Ay, Mari! Te duchó la Navidad. Por fin nos tratás de mis amigos. ¡Aplausos!